Cuando sanamos heridas del pasado, sanamos nuestra vida. Hoy tenemos el día de la mano cristal. La mano manique es el glifo maya número 7. La mano sana, realiza, conoce. Un buen día para conocernos. En la cosmovisión maya no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Un buen día para sanar heridas del pasado. Todos poseemos un cuerpo de dolor. Heridas de la infancia que se activan cuando somos adultos. Cuando reconocemos que todo lo que vivimos, sin importar qué tan fuerte haya sido la experiencia, nos ha ayudado en nuestro camino. Toda experiencia. Todas esas experiencias nos han hecho más fuertes. La mano también son las herramientas espirituales. Estos videos, lecturas, mucha información en el internet, son de gran ayuda en nuestra evolución de conciencia. Podemos dedicar nuestro tiempo al entretenimiento o con la energía de la mano al conocimiento. Mejorar nuestras vidas. Nada va a cambiar si nosotros no ponemos esa intención, esa acción de conocernos. Aspectado en sombra, podemos postergar porque la mano realiza. Y es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. El tonal número 12. Las dos barras y los dos puntos es la vibración de la cooperación. ¿Cómo puedo cooperar de mejor manera para la transformación de la tierra? ¿Cómo puedo cooperar mejor con los demás? Se nos ha condicionado a competir. Todo mundo estamos compitiendo, ¿verdad? En el trabajo, en la sociedad, quién tiene más cosas, etc. Cuando cooperamos en armonía con los demás, todos nos beneficiamos. Tenemos un buen día para cooperar en armonía. Nos guía la energía de kawak, la tormenta. Glifo maya número 19. Nos guía el cambio, aceptar el cambio. El cambio es inminente. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. A menudo sentimos que el cambio produce dolor. Y no es el cambio, es la resistencia al cambio. Aquello que resisto, persiste con la misma intensidad que lo resisto. Análogo, aliado, el humano, eb, glifo maya número 12. El humano es el libre albedrío. Y nuestro aliado son las decisiones que tomamos. Tomar decisiones conscientes. No dejar que las decisiones nos tomen como a la mayoría. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Ejercer nuestro libre albedrío. Aspectado en sombra, tomamos decisiones basado en lo emocional y luego nos arrepentimos. Poder oculto ish, el mago, glifo maya número 14. El poder de la integridad. Una de las características del mago es la integridad. Vivir con integridad. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ese es un poder que se puede confiar en nosotros. Muy desagradable cuando no se puede confiar en las personas o las personas no confían en nosotros porque decimos una cosa y luego hacemos otra. Es difícil también ser receptivos. El poder de la receptividad. Abrirnos. Vaciarnos. Antípoda. Reto, desafío. La tierra. Cabán, glifo maya número 17. Y el desafío de este día es mantenernos en el aquí y ahora para poder ver las señales que nos manda nuestro ser superior. Con Antípoda la tierra podemos estar pensando constantemente en dramas familiares, dramas de pareja, de trabajo y no estamos aquí en el ahora. Las señales que nos llegan, esas aparentes casualidades, no prestamos atención. Y bueno, continuando en la trecena malla o ciclo del guerrero, aquí lo tenemos. Trece días que el guerrero marca el propósito. La mano nos invita a sanar esas heridas del pasado. Y eso nos va a ayudar para trascender el ego. Porque hemos creado una personalidad con la cual nos identificamos una máscara social. Y mucho deseo tiene que ver con esas heridas del pasado. El guerrero también nos invita a cuestionar. Nos invita a ser valientes. Estos trece días probable que nos tengamos que enfrentar con nuestros miedos. Ya vamos a finalizar y vamos a trascender con la mat. La estrella y vamos a iniciar la trecena malla de la luna. Y tiene que ver con las emociones. Con la purificación emocional, con el perdonar. Si te interesa mejorar tu vida, tu carta natal malla de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran apoyo. Conócete a través de una sabiduría estelar, ancestral. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Queremos que las cosas cambien, pero hay que trabajar en nosotros. Nos lo recuerda a la mano. El autoconocimiento. Conocernos realmente. La carta te ayuda a conocer tu dualidad, conocer tu luz, conocer tus sombras, cómo integrarlas, propósitos, dones, desafíos. Si te interesa, o también un curso que estoy ofreciendo vía internet, de Astrología Maya, es el primer módulo. Vamos a comenzar. Visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hayú hunapkú, eva maya, ema ho. La carta. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.